Te conocí de un día de abril, un día común, el día que menos lo esperaba Yo no pensaba en el amor, ni lo creía y mucho menos lo buscaba Y de pronto apareciste tú Destrozando paredes e ideas, te volviste mi luz Y yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo y lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada dominaras cada espacio que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía amarte tanto hasta entregarme y ser presa de tus labios Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti De pronto algo pasó y la pasión faltaba, nuestras noches se alargaban Jamás pensé sentirme sola y fría y tonta aún estando acompañada Después todo se volvió monotonía Luego tantas mentiras que ya ni tú te las creías Yo no sabía que sin tus besos pasaría tan lento el tiempo y lo aprendí de ti Y que aguantarme no llamarte tomaría toda la fuerza que hay dentro de mí Tampoco sabía que podría extrañarte tanto ni desbaratarme y que se secaran mis labios Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti Y ahora que por fin te he logrado olvidar Hoy me vienes a buscar Pero es muy tarde ya, me he enamorado de alguien más Yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los tuyos No aprendí de ti Ni que existieran otras manos que al tocarme superaran lo que antes sentí Tampoco sabía que podía amarlo tanto después de tu engaño Que me hizo tanto daño Descubrí que sí Y todo lo aprendí de ti Y todo lo aprendí de ti Perdóname por ver colores en un cielo gris Por convencerme que a tu lado iba a ser feliz Perdóname por entregarme a ti Te imaginé sincero cuando no era así Y si tenías ojos eran para mí Discúlpame, pero qué tonta fui Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin bucar mi corazón De entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, 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 perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, 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 perdón Me daba señales Hoy te pido perdón, 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 perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, 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 perdón Por crearme esta falsa historia de amor Perdón, 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 perdón Falsa historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor Muchas gracias ¿Por qué hoy en mi tranquilidad Si es tan grande esta ciudad Hoy te tuve que encontrar ¿Por qué tu sonrisa despertó Sentimientos que guardé Con candado en un cajón ¿Por qué? Eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad Y trátame mal Ayúdame con eso ¿Por qué te atreviste a saludar Con un beso sin pensar Sin ver mi fragilidad Y sé que mañana yo seré La culpable de esperar Dejarte escapar Sin preguntar ¿Por qué? ¿Por qué? Eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad Y trátame mal Ayúdame con eso Eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad Y trátame mal Ayúdame con eso Ayúdame con eso Siento que me desconoces Siento que tocarme ahora te da igual, te da igual Cada vez hay más temores, crece como hiedra la inseguridad Y me lastima ver que intentas rescatar lo que un día en el alma nos unía Ya no está, aunque estás, es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo, esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr que te vuelva en amor Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad No te odio, no hay rencores, simplemente el corazón ya no está Tu corazón ya no está, se han perdido los colores Y a tus manos no me tratan de buscar Y me lastima ver que intentas rescatar lo que un día en el alma nos unía Ya no está, aunque estás, es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo, esa es la verdad Hoy tu presencia aquí me está matando sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte Me hace más daño seguir contigo Y verga aún con mi calor Tú sigas teniendo frío Tú me quieres pero yo te amo, esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad Me he cansado de intentar y no lograr que te vuelva a enamorar Siempre decías y hacías lo correcto Parecías el hombre perfecto Me ganaste siendo un caballero Y lo sabes Meses pasaron, te fui conociendo La emoción se fue disminuyendo Los detalles desapareciendo Y lo sabes Te hacía la cena y tú no llegabas Todas tus excusas yo te las compraba Las primeras cinco veces te creí ¿Qué quieres que piense ya de ti? Yo no debería decirte qué hacer Tú me enamoraste, lo hiciste muy bien Yo he intentado todo, pero es imposible Entiende que sola yo no puedo Si supiste conquistar mi corazón Hoy que es todo tuyo, ven y cuídalo A pesar de todo yo aquí estoy Supongo que lo sabes Luego juraste que ibas a cambiar Que tu egoísmo se quedaba atrás Ilusionaba, yo te esperaba Y lo sabes Seguía haciendo escenas y tú no llegabas Ahora tus excusas ni las escuchaba Las segundas veinte veces me rendía Y aún me pides que confía en ti Y ya no sé qué hago aquí esperándote Te amo pero todo tiene un límite Yo te di más de lo que nadie le ha dado Mucho, mucho más quizás fue demasiado A poco a poco mis maletas empaque Esperándome dijeras quédate No te diste cuenta lo que me faltaba Me va a extrañar tu cama y lo sabes Y ya no hay nada más que tú puedas hacer Tú me lastimas, que lo hiciste muy bien Aunque intentes todo ya nada es posible Entiende que hoy sola yo puedo Si supiste abandonar mi corazón Hoy que ya estás solo, solo déjalo Que después de tanto ya por ti me voy Supongo que lo sabes Por tu culpa he conocido a alguien más Alguien que me da su vida y me da paz Y eso no lo sabes Ahí les va otra nueva Ahora que por fin ya he logrado No pensarte demasiado Tu pregunta sobre mí Ahora que mis ojos se han secado Que en mi cama no te extraño Llegas solo a confundir Que te da el derecho de hacerme dudar Si tú fuiste el primero En dejarme de amar Quédate ahí Que cerca me haces tanto daño Que cerca me haces tanto daño Quédate ahí Quédate lejos sin mí Perdón, pero he seguido adelante Perdón, pero he seguido adelante Ya no sirve más tu llave Protegí mi corazón Que te da el derecho de hacerme dudar Que te da el derecho de querer regresar Si tú fuiste el primero En dejarme de amar Quédate ahí Que cerca me haces tanto daño Déjame aquí En donde me rompiste Llegándose el corazón Y a ti no te importó Por eso ¿Qué haces aquí? Lastimarnos ya no tiene caso Si te voy a advertir Que fue la última vez Ya deja de insistir Quédate lejos sin mí Oye baby, yo sé que te fallé Que yo me quito lo mucho que te adoré Y pasa el tiempo y llego por volverte a ver De mi cuerpo quedé impregnada tú a tu piel Dices que mejor de lejos Que prefieres un amor bonito y más sincero Cada vez que intento verme en el espejo Lo único que encuentro es seguir viendo tu reflejo Baby Quédate ahí Que cerca me haces tanto daño Déjame aquí En donde me rompiste en el corazón Y a ti no te importó Y por eso que le haces aquí, lastimarnos ya no tiene caso Pero es de ti, que fue la última vez que ha dejado de insistir Quédate lejos sin mí Gracias, desde Colombia está médico, parceros, gracias Muchas gracias 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 Quiero volver, así de mal fue que yo contigo la pasé Yo lo sé, ya lo vi, mejor malo conocido Qué bueno por conocer Fuiste un paso maldado, puro tiempo perdido No me sigas buscando, no sirves ni de miedo Fuiste un paso maldado, puro tiempo perdido No me sigas buscando, no sirves ni de miedo Mi salida consigo fue la peor del año No dejaste propina todo por tacaño Caminamos y escuadras me dolían los pies Todo por no pagar el valet Y yo quería contigo pero ya no tanto En menos de una hora perdiste el encanto Contigo me dan ganas para volver Pero para volver con mi ex Te di solo una llora, casi pierdo la corona Yo pensé que era perfecto para no ser tú un caballero No valió la pena estar la noche entera Con alguien que le falta un par Fuiste un paso maldado, puro tiempo perdido No me sigas buscando, no sirves ni de miedo Mi salida contigo fue la peor del año No dejaste propina todo por tacaño Caminamos y escuadras me dolían los pies Todo por no pagar el valet Y yo quería contigo pero ya no tanto En menos de una hora perdiste el encanto Contigo me dan ganas para volver Contigo me dan ganas para volver Pero para volver con mi ex Así me van a pasar Y yo que quería contigo Puro tiempo perdido Puro tiempo perdido Hace ya bastante tiempo no sabía de ti Encontrarte de la mano y verte tan feliz Mi mundo se cayó Aunque no se me notó Te acercaste y preguntaste cómo estoy Te mentí cuando te dije de lo mejor Pero en mi mente pasó Porque sé y no soy yo ¿Qué me faltó para ser la mujer de tu vida? Yo tengo tus cartas pero ella tiene tu poesía Que no te di para que te quisiera Sienta y escuchiera mis manos en las noches frías Yo tendré tu pasado pero ella te tiene para toda la vida No sabía del fútbol pero aprendí por ti Aposté por nuestro amor y al final perdí Te ofrecí mi corazón Pero eso no te bastó Hice lo mejor que pude para mostrarte Que en mis brazos si podías tú quedarte ¿Qué hizo ella? Dímelo Que no supe hacerlo yo ¿Qué me faltó para ser la mujer de tu vida? Yo tengo tus cartas pero ella tiene tu poesía Que no te di para que te quisieras Que nadie escogiera mis manos en las noches frías Yo tendré tu pasado pero ella te tiene para toda la vida ¿Qué me faltó para ser la mujer de tu vida? Yo tengo tus cartas pero ella tiene tu poesía Que no te di para que te quisieras Que nadie escogiera mis manos en las noches frías Yo tendré tu pasado pero ella te tiene para toda la vida Yo tendré tu pasado, mil recuerdos guardados Pero ella te tiene para toda la vida Me da asco pensar que llegarte a besar iba a volverme loca Yo te dije que sí, luego me arrepentí cerquita de tu boca Me querías presumir que vergüenza sentí cuando me vi en tus fotos Yo contigo salí porque dicen por ahí con clavos saca otro Mi salida contigo fue la peor del año No dejaste propina todo por tacaño Caminamos diez cuadras me dolió a los pies Todo por no pagar el valer Yo quería contigo pero ya no tanto En menos de una hora perdiste el encanto Contigo me dan ganas para volver Pero para volver con mi ex Imagínate pa' que yo diga que con él quiero volver Así de mal fue que yo contigo la pasé Yo lo sé, ya lo vi, me quedó malo conocido Qué bueno por conocer Fuiste un paso maldado Puro tiempo perdido No me sigas buscando No sirves ni de amigo Fuiste un paso maldado Fuiste un paso maldado Puro tiempo perdido Puro tiempo perdido No me sigas buscando No sirves ni de amigo Mi salida contigo fue la peor del año No dejaste propina todo por tacaño Caminamos diez cuadras me dolían los pies Todo por no pagar el valer Y yo quería contigo pero ya no tanto En menos de una hora perdiste el encanto Contigo me dan ganas para volver Pero para volver con mi ex Te di solo una hora Hasta si pierdo la corona Yo pensé que era perfecto pa' no Tú un caballero No valió la pena estar la noche entera Con alguien que le falta un par Fuiste un paso maldado Fuiste un paso maldado Puro tiempo perdido Puro tiempo perdido No me sigas buscando No me sigas buscando No sirves ni de amigo Mi salida contigo fue la peor del año No dejaste propina todo por tacaño Caminamos diez cuadras me dolían los pies Todo por no pagar el valer Y yo quería contigo pero ya no tanto En menos de una hora perdiste el encanto Contigo me dan ganas para volver Pero para volver con mi ex Así me van a pasar Y yo que quería contigo Puro tiempo perdido Puro tiempo perdido